Era insostenible lo del Chima Ruiz, ya insoportable. La gente que es de lo más fiel, si no es que lo más fiel que hay en el fútbol mexicano, terminó pitándole a los jugadores de Tigres el pasado sábado. Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles en este arranque de semana. Muy movidito, muchas noticias. Era insostenible lo del Chima Ruiz, ya insoportable. La gente que es de lo más fiel, si no es que lo más fiel que hay en el fútbol mexicano, terminó pitándole a los jugadores de Tigres el pasado sábado. Se movieron rápido, había alternativas, y el único que aceptó las condiciones de tomar el equipo solamente por lo que resta de ese torneo fue Robert Dante Siboldi. Un hombre que jugó en Tigres, que incluso descendió con ellos y ascendió con ellos. Le tienen mucho cariño. Si Siboldi deberá sacarle jugo a este gran plantel de jugadores y pelear por el título, no le queda de otra. Pelear por el título del fútbol mexicano. Por otro lado, en Pumas, debuta Mohamed y lo hace con el pie derecho, aunque fueron superados por varios lapsos del torneo y sobre todo del partido. Los Pumas ganaron, que era lo más importante para seguir soñando con un repechaje. Se vieron cosas interesantes y sí, a Pumas le queda mucho trabajo. Con los ojos puestos en Tigres, ahora de Siboldi, estaremos muy pendientes de lo que pasa con los felinos. Amigos, amigos de Medio Tiempo, soy André Marín. Un fuerte abrazo y platicamos el día de mañana.